Y ahorita que hay video y hay muchas redes sociales, güey. ¿No está chido que tus compañeros... Ah, güey, te subiste a la mesa y pediste botellas para todos. Andabas corriendo encuerdado en la Minerva, güey. ¿Te acuerdas? No mames, ¿neta? Hay video. Sí, sí, sí. Eso es lo más cabrón, güey. Cuidado, no se pongan tan pedos. Gobiérnense, muchachos. Sí, sí. En nuestras épocas eran muy pocas veces que te pudieran grabar o que pudieran ver... Ahorita ya cualquiera con un celular te ponen... Sí. O sea, ahí te ponen... Que hasta, por ejemplo, las borracheras en los futbolistas. Oye, ya ahorita ya no te puedes poner así. Igual y antes sí, ¿no? Sí, es como... A ver, güey. Pero ahorita... Si no lo controlas, no tomes. No, y aunque... Si tomas, no te grabes, cabrón. Si te grabas, cabrón, pues aguántate, cabrón. Claro, güey. O sea... Pero hay actividades que no pueden salirse como de ese tema, ¿no? Por ejemplo, imagínate una que es una youtuber que es para niños. Y ya de repente aparece que anda de borracha por todos lados.